Lo de la Liga Árabe es un cachondeo que ahora quieren jugar la Champions League. Y el fanático más fiel del Borussia Dortmund se imaginaba que este Borussia Dortmund podía llegar a esta instancia definitiva. ¡Qué increíble final! Para empezar hablemos de... ¡Exacto! ¿Qué se puede decir acerca de esta Copa, que no se haya dicho ya en otro canal? Es simplemente la competición continental de clubes por excelencia. Su origen se remonta a la temporada de 1955, bajo el nombre de Copa de Europa. Desde entonces, su historia ha sido muy amplia y sobre todo muy curiosa. Por tal motivo, me tomé la tarea de recopilar una lista de casos asociados a esta competencia, bajo el formato conocido como Iceberg. Es decir, que analizaremos esta ejemplificación de hechos en el siguiente orden. Empezaremos en lo más alto, con las curiosidades más famosas, y descenderemos hasta las profundidades, para encontrarnos allí, con todos los hechos considerados como los más oscuros e inquietantes. Si el virus ya circulaba, los 40.000 aficionados que fueron al estadio de San Siro se contagiaron. Dicho esto, y sin más nada que agregar, ya saben que sigue después. Continuemos. A partir de la temporada 2024-2025, la Champions League no volverá a ser la misma, y su formato cambiará tal y como lo conocemos. Recientemente ha sido la noticia más importante del torneo en los últimos años, y es que la próxima edición de la Champions será completamente innovadora. En 2025 la misma no tendrá fase de grupos, y en su lugar habrá una liga de 36 equipos. Los 8 mejores avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre el 9º y el 24º lugar, jugarán para decidir quiénes avanza en una suerte de eliminatoria. Los demás, obviamente, serán eliminados. Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol. Veremos entonces, qué tal resulta la nueva modalidad. El himno de la Champions es posiblemente, la melodía más famosa que existe en el fútbol. ¿Pero quién la compuso y qué dice su letra? Bueno, para responder ambas preguntas, primero hay que saber que la creación de la Champions League, surgió en el año 1992, y como relevo de la antigua Copa de Europa, llegó acompañada de muchos cambios. Siendo una de ellas, la decisión de la UEFA de dotar de un himno solemne a la competición y para ese fin, encargó el trabajo al compositor británico Tony Brittain, quien adaptó la pieza de un himno británico conocido en español como Sadoc, el Sacerdote, creada por el alemán George Handel. El himno está compuesto por dos estrofas y un estribillo donde se busca resaltar la hermandad que existe en Europa, por lo que está escrito en tres idiomas. Inglés, alemán y francés. Ahora bien, ¿qué dice? No lo sé. Bueno, les dejo en pantalla la letra. ¿Por qué se le dice al trofeo como la orejona? No lo sé, tú dime. Bueno, en pocas palabras, se refiere únicamente al hecho de su particular diseño, ya que las mismas asas simulan tener dos grandes orejas, que es de donde la agarran los jugadores cuando celebran el campeonato. No hay mucho más que agregar, salvo que es un término acuñado en el habla hispana. Así que es probable que un extranjero que provenga de Oriente desconozca del sobrenombre. Pero lo dudo. ¿Qué crees que es el evento de la Copa del Mundo más watch? Bueno, no sé sobre el mundo, porque vivo en América. ¡América! Quiero decir, Super Bowl. Bueno, me equivoqué. Al ser junto a la Copa del Mundo, la competición de fútbol más importante, no es sorpresa que muchos futboleros, quieran emular la ceremonia de la final de Champions, cuando se juega un partido de fútbol entre amigos. Generalmente, se hace cambiando la orejona por algo más accesible, como una gaseosa. Como no veo que haya otra cosa que pueda agregar, sigamos con el siguiente caso. A la fecha de la realización de este video, hay 23 campeones de esta competición, mientras que existen 19 más para un total de 42, que han tenido presencia en alguna final. La mayor hazaña que se ha visto en esta competición, se vivió el 8 de marzo de 2017, cuando el Barça consiguió superar la eliminatoria de octavos de final de la Champions tras un partido épico en el Camp Nou. Para simplificar, el equipo catalán sacó fuerzas de flaqueza, para poder remontar el marcador adverso de 4 a 0 recibidos en la ida y el tanto de Cavani en su casa, concluyendo en el tiempo cumplido la serie por 6 a 5, a favor de los locales, y le dio la clasificación del equipo culé, a los cuartos de final de la Copa. A raíz del encuentro, la palabra remontada se popularizó en Francia, siendo recogida en el célebre diccionario Larousse. Así como el Barcelona fue el protagonista de la mayor remontada de la historia de la Champions, también lo fue en el momento más adverso del mismo. Cuando el 14 de agosto de 2020 en el Estadio Dalus, el Bayern Múnich se impuso al Barça por 8 a 2, convirtiéndose así, en el encuentro que más goles ha registrado en las rondas eliminatorias de la era Champions League. Eso tuvo que doler. Los goles, los 8 goles, fueron de todos los colores, pero con un denominador común. El toque, la rotación de posiciones y superioridad numérica del equipo alemán, que se llevó los aplausos de todos, mientras que su similar catalán, consumó un papelón histórico muy difícil de olvidar. Esto ya no puede permitírselo un equipo ni un club como el Barça. Desde el año 2000, solamente unos pocos clubes que hayan logrado destacar en la competición, tienen derecho a portar en la manga izquierda de la camiseta la insignia de campeón múltiple. Para poder obtenerla, dichos equipos deben ganar 3 trofeos consecutivos, o en su defecto 5 alternos, teniendo un diseño de un óvalo en posición vertical con fondo plateado, conteniendo en su interior, el logo actual de la silueta del trofeo de la competición, y el número de títulos conquistados, con la tipografía oficial de UEFA. Hasta el momento, solo 6 equipos han podido adjudicarse esta insignia. Ahora bien, en caso de que un club salga campeón, pero sin haber logrado antes los requisitos ya establecidos, puede lucir en cambio, un emblema de campeón similar al de campeón múltiple con la silueta del trofeo y el año que le señala como campeón vigente, pudiendo portarlo hasta que se proclame vencedor un nuevo equipo. No todas las finales de este torneo fueron memorables. Han existido algunas que son, digamos, muy merecedoras de quedarse en el olvido por lo poco atractivo que terminaron siendo. De entre todas ellas, solo destaca una, la final jugada en el Olímpico de Berlín, el 30 de mayo de 1979, entre equipos sin mucho rodaje en Europa. De un lado, el debutante inglés, y recién ascendido Nottingham Forest, y el ultradefensivo equipo de Malmo de Suecia, que solo pudo estar en esta instancia, tras superar a una banda de rivales aún más desconocidos que el propio Malmo. En dicha definición la copa se quedaría del lado de los rojos, tras marcar el único tanto de una final bastante pobre en cuanto espectáculo refiere. Sin dudas, un desenlace de lo más aburrido. No hay mucho que agregar la verdad, puesto que en la historia del fútbol, ha habido grandes jugadores que fueron leyendas, pero que en sus vitrinas les falta el trofeo más deseado del viejo continente. A diferencia del caso anterior, esta si fue una definición histórica. Se disputó el día 25 de mayo de 2005 en el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul, en Turquía, entre los colosos Milán y Liverpool. Si bien en el papel, los italianos pintaban como los claros favoritos, lo cierto es, que los ingleses demostraron tener aquello, que muchos clubes desean obtener, pero que simplemente no lo tienen. La mística. Debido a la dificultad que tuvieron en el primer tiempo, tras haber ido con el resultado de tres goles abajo, fue en el segundo tiempo cuando los Reds, empezaría a inclinar paulatinamente el destino a su favor, logrando llevar el partido hasta tiempo extra, para posteriormente conseguir la quinta copa de Europa de su historia en la vía de los penales. Debido a la magnitud del encuentro, y lo que significó esta hazaña, al encuentro se lo empezaría a llamar como el Milagro de Estambul. Un nombre que sin dudas le hizo justicia a semejante partido. De entre todos los géneros de maldiciones, una de la que goza más popularidad, y suscita más curiosidad entre los fanáticos, es la maldición de Benfica. Este maleficio reza que el equipo portugués quedó maldito, tras despedir a su mejor entrenador en 1962, Bela Goodman, quien había solicitado un aumento de sueldo, después de los éxitos conseguidos al proclamar como bicampeón europeo al club de la capital de Portugal. Por tal motivo, al ser echado de mala manera, Bela, enfurecido, pronunció unas frases que quedarían en la posteridad. En 100 años desde hoy, el Benfica sin mí, no ganará una copa europea. Desde entonces el Benfica ha participado en otras ocho finales, sin haberse consagrado campeón en ninguna de estas oportunidades. Ni los homenajes, ni los más diversos rituales pudieron liberar al Benfica de las palabras de Bela, y sus hinchas, esperan con resignación al año 2062, para volver a saber lo que es ser el mejor del viejo continente. A ver, si tomamos en cuenta la Copa de Europa en esta discusión, podríamos decir en tal caso, que el primer partido de la historia de este torneo, se disputó el 3 de septiembre de 1955 en Lisboa con un empate de 3 a 3, entre el Sporting y el Partizán de Belgrado. Como no hay mucho que comentar al respecto, veamos el siguiente caso. Lo que sigue a continuación puede parecer un chiste, pero nada más lejos de la realidad. A inicios del 2022, la UEFA inició una batalla legal contra una pizzería alemana, porque en su menú, se incluía una pizza con el nombre de Champiñones Licks. ¡Déjate de mamadas Enrique! ¡Ese es una p***! No, no es joda. Para más información de esta bizarra historia, les dejo el enlace a un video, donde cuento todo el asunto a detalle. Sigamos. Roy Macay ostenta el récord del gol más rápido de la competición, anotando en los primeros 10 segundos durante el partido de vuelta de los octavos de final de la temporada 2007, jugando para el Bayern contra el Madrid. Fue un rumor sucedido en el año 2023, respecto a que los clubes de Arabia, podrían jugar en las próximas ediciones de la Champions. Todo esto a raíz del poderío económico del gigante asiático, y del éxodo de figuras tentadas por los petrodólares. Sin embargo, el asunto sería aclarado cuando el propio presidente de la Confederación Europea, envió un mensaje contundente al ratificar, que en ese torneo de élite solo participan equipos del viejo continente. Es una influencer española que en 2019, decidió hacerse viral al irrumpir como espontánea en la final de la Champions jugada en ese mismo año, entre los equipos ingleses de Liverpool y Tottenham. Al igual que el caso anterior, hay un video en el canal, donde cuento su historia, incluida aquella vez que quiso interrumpir la final de la Copa América 2019. Y para los interesados en la dama, la modelo que en la actualidad tiene 26 años, acaba de lanzar su cuenta en cierto servicio de suscripción de contenido. En fin, dejen de tocarse, porque vamos a ver el siguiente caso. La semifinal de la Copa de Europa de 1988, jugada entre el Real Madrid y el PSB, fue una de las eliminatorias más reñidas en la historia de la competición. Tras ser dos empates en los partidos de ida y vuelta, el equipo holandés se clasificó para la final del campeonato, eliminando al Real Madrid por el sistema de gol de visitante. El resultado tuvo gran trascendencia para ambos equipos. El PSB ganaría posteriormente la final, y se adjudicó el título por primera vez en su historia. Por su parte, el Real Madrid quedó marcado durante años por su fracaso inesperado. Al punto, de ser considerado como un equipo pecho frío por la afición futbolera. Recién en 1998, pudo quitarse este estigma de encima al consagrarse como campeón de Europa. Increíble todo lo que puede generar un resultado deportivo. Veamos, lo que sigue depende mucho bajo qué óptica lo veas. Pero la versión de la Copa de Campeones de Europa de 1978-79, tuvo varias sorpresas respecto a los equipos que llegaron a instancias decisivas. Desde los dieciséis avos de final, la disputaron solamente dos equipos que ya habían conseguido el título. Eso quiere decir que habían otros treinta, que bien eran desconocidos, o por el contrario, tenían algo de historia, pero demostraban poco fútbol. Para algunos hinchas, aquella edición fue la mejor de todas, pero para la mayoría, fue un torneo de bajísimo nivel, y por consiguiente, considerada como la peor de todas. ¿Ustedes qué opinan? Al igual como ocurre con Alianza Lima por Copa Libertadores, en Europa se dice que sobre este equipo hay una maldición. La misma reza que aquel que lo elimine de la magna competición, no terminará saliendo campeón. Si tomamos en cuenta los últimos casos, esto parece ser así. Sin embargo, buscando un poco por la internet, encontré que en 2014, el Real Madrid salió campeón habiendo eliminado al equipo alemán en cuartos de final. Por tanto, ya queda en uno, creer en este supuesto maleficio. El nombre posiblemente no te suene en absoluto, pero fue responsable de unos de los robos entre comillas, más insólitos de la historia de la competición europea. Tras la consagración de la Aston Villa en 1982, el plantel se fue a celebrar lo conseguido en un bar del pequeño pueblo del centro de Inglaterra. Pero no fueron solos, ya que llevaron a la orejona, para que los fanáticos se pudieran posar con ella y sacarse fotos. Fue entonces que en un descuido, por decirlo de algún modo, un fanático de nombre Andy Reid, pidió prestada la copa asegurando que la devolvería al día siguiente. Los jugadores, al estar tan felices y borrachos, no se opusieron. Lo que sigue después, es una historia que es digna de una serie de televisión. El trofeo fue de casa en casa, hasta terminar en una estación de policía. Seguramente pensarías que todo termina ahí, pero no, a las 3 de la madrugada, los policías armaron dos equipos y se jugó una final de Champions en el estacionamiento de la comisaría. No es joda. La historia se mantuvo en secreto casi 3 décadas, hasta que en 2010, aparecieron las fotos que se tomaron los guardias esa noche. Las imágenes fueron sacadas por la única persona con una cámara en ese entonces, el fotógrafo forense del departamento. El 6 de mayo de 2009, en el marco de las semifinales de la Champions de ese año, el Barcelona, agonizaba frente al Chelsea. Perdía como visitante por la mínima, y estaba siendo eliminado después del empate sin goles en el Camp Nou. Por si fuera poco, el equipo de Guardiola jugaba con uno menos por expulsión de Avidal. Sin embargo, la suerte, la fe, el destino, o algo más se alió con el Barça. Al minuto 92, Dani Alves entró desde la derecha, John Terry despejó de cabeza hacia el lateral derecho, y Eto'o tocó para Lionel Messi, quien vio solo a Andrés Iniesta, quien remató desde fuera, consiguiendo el gol que le daría la clasificación a su equipo. Podría cerrar la historia diciendo que la clasificación del Barça fue épica. No obstante, durante todo el partido, el árbitro noruego Tomo Brevo, iba tomando protagonismo, al no cobrar 6 penales a favor del local. Algo que los jugadores no pararían de reclamar airadamente, pero sin ser escuchados. Hoy en día, el noruego aceptó sus errores, explicando que si hubiese tenido la ayuda del Bar, esto jamás hubiera pasado. ¿Ustedes creen en su buena fe? Dejen sus respuestas. Ahora sí gente, a partir de acá, nos adentraremos en los niveles más ocultos de la lista. Ya fueron avisados. Este hecho tomó notoriedad tras la invasión rusa-aucania en 2022, cuando los equipos rusos y villelorrusos, fueron expulsados de todas las competiciones europeas para evitar, según la propia UEFA, que los futuros torneos se disputen sin sobresaltos. Esto puede parecer algo sin precedentes, pero lo cierto es que no fue la primera vez que ocurre esto en la Confederación Europea. Así sea por fraude, como en el caso de la Juventus en 2006, por culpa de sus hinchas como en el caso de todos los clubes ingleses en los 80, o por un conflicto militar como en el caso de los equipos rusos y villelorrusos ya mencionados, la UEFA no duda en vetar equipos. Aunque eso sí, así como Beta, también ha dado amnistía, a ciertos equipos, pese a que estos violaron varias normas del torneo. Un poco curioso esa vara que tienen, pero en fin, sigamos con el siguiente puesto. El día 19 de febrero del 2020, se juntaron alrededor de 45.000 espectadores en el Estadio de San Siro de Milán, para ver cómo el Atalanta, en sus primeros octavos de final de la Liga de Campeones, derrotaba categóricamente al Valencia por 4 a 1. Hasta acá, todo parece normal. Sin embargo, el mundo pasaba por la pandemia del COVID-19, y no existía, en ese entonces, una cura para la enfermedad. Por tanto varios especialistas y responsables locales, apuntaron al partido entre ambos equipos como el origen de la expulsión de casos de este mal en Lombardía, la región más afectada en Italia. Esto parece haber sido muy plausible ya que en tan solo una semana de transcurrido el encuentro, se reportó un aumento exponencial de personas contagiadas en la susodicha región. En retrospectiva, el partido cero fue un desastre que nadie anticipó. Lo único positivo que se puede sacar de esto, es que se aprendió como un evento de superdifusión, como un partido de Champions, puede generar un caos sanitario si no se lo controla. Si bien es considerado, como uno de los equipos que cuentan con el mejor plantel de todos, al menos la más cara en cotización, lo cierto es que el PSG no puede plasmar sus éxitos en el plano internacional como si consigue en el ámbito local. Desde el año 2011, el equipo parisino sigue sin ganar una Champions pese a sus inversiones multimillonarias. Lo máximo que ha alcanzado fue una final en la edición 2020. Por todo esto resta saber, si para el futuro cercano, el fondo de inversión de Qatar seguirá persiguiendo el sueño con el París, o por el contrario, se terminarán rindiendo. Tengamos en cuenta que para los dueños del equipo parisino, son, en pocas palabras, un negocio más. Así que el día que decidan irse, la aspiración de conseguir la anhelada orejona, se podría esfumar para muchos hinchas. Veremos entonces, que lugar le tiene destinado la historia a este club. Sí, es parcialmente cierto que los sorteos de este torneo están arreglados. Pero, ¿por qué pasa esto? Antes de responder a esta interrogante, deben saber que el fútbol, debido a su importancia jamás puede ser apolítico. El deporte rey, si bien puede unir puentes, también puede amplificar tensiones. Dicho esto, la UEFA, es la única confederación que ha manifestado públicamente que los sorteos de sus competencias están arregladas. Todo a fin de evitar incidentes entre clubes y selecciones que se encuentren enemistadas por asuntos de índole social. Por esto, muchos apuntaron a la Confederación Europea, de ir en contra de sus principios, al interponer la política con su fútbol. Pero, ¿quién los puede culpar? Nadie, pero absolutamente nadie, quisiera cargar con la responsabilidad si algo desafortunado llegase a pasar. Es tan obvio que no merece mucha explicación. El 3 de junio del 2017, el mundo futbolero ponía sus ojos en la capital de Gales, Cardiff, para ser testigos de la gran final de Champions, que se iba a disputar entre los colosos Real Madrid y Juventus. Por todo esto, días antes de la gran final, Walkers decidió lanzar una campaña publicitaria, para todo aquel que deseaba asistir al gran acontecimiento deportivo. De esta idea, nació el Walkers Way, un concurso de selfies en Twitter. La misma consistía en algo muy sencillo. Los usuarios interesados tenían que sacarse una selfie, y enviarlas a la cuenta oficial de Walkers, y esta última respondía con un tweet, que incluía un video donde aparecía el ex futbolista inglés Gary Lineker, sosteniendo la foto que le mandabas. Luego de esto, la imagen sería puesta en la cara de una persona de un cartel haciendo la ola, y como si todo lo ya dicho fuese poco, el video sería proyectada en diversos puntos de la capital galesa. Al principio, uno pensaría que no era una mala idea, sin embargo había un problema. Los usuarios se dieron cuenta rápidamente que no había ningún filtro en las fotos, entonces los trolls aprovecharon este descuido para mandar cualquier foto. Como la de criminales, dictadores, y toda clase de persona indeseable. Al ver que la situación se le estaba yendo de las manos, Walkers retiró la campaña publicitaria y pidió disculpas en sus redes sociales, aunque el desastre comercial quedaría en la memoria colectiva. El 26 de mayo de 1993, el Olympique de Marsella hacía historia, al ganar la final de la Champions al poderoso Milan en Múnich, proclamándose campeón por primera vez en esta competición. Un triunfo sorprendente que sin embargo, tiene manto de sospecha. A pesar de su triunfo, el club fue castigado por un escándalo de sobornos y corrupción ejercido tanto en la liga francesa como en la misma Champions por su presidente de aquel entonces, Bernard Tapie. Esto significaba que el club sería castigado con el descenso de categoría, la pérdida del título de liga y la prohibición por parte de UEFA, de jugar en competencias europeas por un año, razón por la cual no pudo defender su título de campeón europeo, la Supercopa Europea y la Copa Intercontinental, pero le dejaría conservar la orejona. Es un caso muy extraño la de Marsella. Un club que terminaba su temporada de forma abrupta y de la peor manera, con una mancha que, pese a ello, sus hinchas saben llevar, sabiendo que son seguidores, del único equipo que ganó la Champions y descendió. El 6 de febrero de 1958, el United se clasificó a semifinales de la entonces Copa de Europa, tras superar a la Estrella Roja de Belgrado por una diferencia de 5 a 4 en el global. Todo lo que pudieron ser festejos dado el contexto deportivo, quedó opacado por lo que pasó en el regreso. Tras una escala en Munich, el avión intentó despegar en el medio de una intensa nevada, pero el duro invierno europeo había congelado la pista, y el avión no pudo despegar a pesar de los intentos. Finalmente, cuando pudo elevar un poco, una falla en uno de los motores, provocó la caída del avión en un terreno lindante al aeropuerto. Para peor, en ese terreno lindante se ubicaban los tanques de combustible que abastecían a los aeroplanos. El resto ya se pueden imaginar cómo terminó. Luego de la tragedia que cobró la vida de buena parte del plantel, el equipo inglés a durapenas, reunió a un equipo provisorio y disputó las semifinales ante el Milan. Sin mucha oposición, los italianos avanzaron tranquilamente a la final tras golear a su debilitado oponente por 4 a 0. De esta manera terminaba una triste campaña para un equipo, que pintaba como favorito a ser campeón, pero que la tragedia le impidió la gloria deportiva. El 29 de mayo de 1985, el centro de Bruselas amaneció agitado. La ciudad esperaba a los hinchas de la Juventus y Liverpool, para acogerlos en el gran evento de la final de la Copa de Europa de ese año. Se había generado tanta expectativa por la final, que era la primera vez, que la televisión seguía con atención las alternativas previas de un encuentro de fútbol, que enfrentaría a los dos mejores equipos del momento, y a los jugadores más famosos del continente. Pero al final, nadie estuvo preparado para lo que vendría después. En el estadio, los hooligans avanzaron en casi todos los sectores como perros rabiosos, en especial sobre un sector mixto del recinto, ocupado en su mayoría, por seguidores italianos provocando una gran avalancha. Faltaba una hora para el comienzo del partido, y cuando la policía reaccionó, ya era demasiado tarde. Las corridas y la desesperación provocaron la muerte de 39 personas que, en su intento de fuga, perecieron aplastadas por la multitud, atravesadas por los alambrados, y pisoteadas por los hooligans, que avanzaban a paso firme en su violenta costumbre de ganar las tribunas rivales. Además de las víctimas fatales, se contaron más de 600 heridos, que tardaron en ser atendidos por los servicios médicos que se vieron desbordados. Lo que le siguió al desastre estuvo más cerca de formar parte de un libreto tragicómico que de obedecer a la lógica. Pese a las circunstancias y en una controvertida decisión, la UEFA obligó a reanudar el encuentro. Los jugadores aceptaron de mala gana y se jugó la final, mientras en los estadios se podían observar varios cuerpos tirados. El ganador sería Juventus, gracias al único tanto de platín y de penal. No obstante, como vieron, esto fue apenas anecdótico. El triste evento, generó un impacto mediático negativo en el fútbol, al producirse en una final de la Copa de Europa, el partido más importante a nivel de clubes que podía presumir el deporte rey. La FIFA tuvo que redoblar sus esfuerzos durante muchos años para mejorar su imagen. Por su parte, el estadio de Geisel no volvió a recibir nunca más un partido de fútbol desde aquel 29 de mayo de 1985. Más allá de lo que certifiquen las estadísticas, Liverpool sigue siendo descalificada por sus rivales como el equipo de los criminales, mientras que Juventus ni siquiera puede presumir en Italia su primera Copa de Europa por todo lo que representa. Con esto se cierra esta lista, con la final de la Copa de Europa, donde nadie salió ganando. Absolutamente nadie. Ahora sí gente, este video terminó. Si te gustó, ya sabes, dale me gusta y sigue mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, sigue mi cuenta secundaria Nero Contesta y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chau, hasta luego. Y sobre todo gente, y ahora más que nunca, por favor, cuídense. Gracias. 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 Gracias.